Ahora, pues las últimas horas han sido unas horas súper complejas, Jesús, en el caso de Sasha Socol y Luis De Llano, ¿no? Primero, Sasha Socol es abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México por reporteros y le preguntan sobre este tema, sobre este caso que hace tres semanas ella destapa después de ver la entrevista de Luis De Llano con Jordi Rosado ella escribe una carta fuerte, directa, a la yugular de Luis De Llano y durante estas tres semanas hemos visto apoyo, no apoyo, silencios, ¿no? Estos testimonios en contra, pero a favor, etc. Pero no habíamos vuelto a escuchar o a leer a Sasha Socol, ¿no? Ella publicó No, no había, no había, eso fue lo último que supimos de ella Dejó la bomba en Twitter y se fue, ¿no? Nos dejó la papa caliente, nos dejó el tema en la conversación y se fue Pero ayer la encontraron en el aeropuerto y ahí habló, si bien no mucho, habló sobre el tema Dijo que le parecía impactante todo lo sucedido en estas tres semanas Le parecía impactante quienes la apoyaron, como también le parecía impactante Quienes no logran entender el mensaje que ella envió, así lo dijo Quienes no logran entender que a los niños se les abusa Y después de eso, ella también, al final ya del recorrido que va ahí por el aeropuerto Al final dice que está contemplando otras opciones y está contemplando tomar la invitación Aceptar la invitación de la fiscalía, es decir, de las autoridades en México Para que este tema vaya a lo legal y no solo a lo mediático Y no se quede en una carta en un Twitter En una red social O en Facebook, o en todos los lados donde la posteó Esa fue Sasha Socol Vayamos por partes ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues que es congruente con lo que dijo Dijo no voy a hablar y no habló ayer hasta que la abordaron en el aeropuerto Y se extiende un poquito más y resuelve la duda de si va a demandar o no demandar Bueno, nos deja la duda Pero lo que entendemos es que lo está considerando, ¿no? Sí, que no ha tomado la decisión final Que no está descartado el que le pueda demandar al señor Luis de Llano O sea, que no es caso cerrado para ella No, no, no No terminó con el tuit que Que mandó Porque se convirtió en una bola de nieve que fue creciendo y creciendo Yo creo que ni ella misma dimensionó lo que De lo que se iba a convertir cuando mandó el tuit Yo creo que no No Yo creo que no No estaba tan consciente De que Yo creo que a veces no se está consciente de quién es Y Sasha es una Es una mujer que marcó junto con sus compañeros a una generación La generación Timerich Entonces, al momento de que esta mujer tan importante que llena auditorios nacionales Porque mucha gente dice Es que su carrera no sé qué Ay, es que ya es Timbiriche Ya es O sea, su apellido Timbiriche Es un linaje, ¿no? Sí Es increíble cuando la gente cuestiona la carrera de ella Pero bueno Por un lado fue esto Yo no sé si eso fue Lo que provocó Que después de tres semanas Luis De Llano rompió el silencio Pues lo hizo el mismo día, unas horas después Claro que sí, ¿no? O sea, parece que esta declaración donde dice Sí puede haber una cuestión legal Yo creo que cimbró a Luis ¿No? Y lo hizo redactar Un comunicado de prensa Que tenemos que analizarlo Palabra por palabra Frase por frase Porque es la respuesta que hemos esperado Durante tres semanas Tres largas semanas de silencio De Luis De Llano Él dice Luis De Llano Macedo Y respecto a las falsas especulaciones Y acusaciones hacia mi persona Exprestadas por diversos medios nacionales E internacionales de comunicación Impresos digitales y audiovisuales Desde el 8 de marzo del 2022 Les respondo de la siguiente manera Antes que nada Ofrezco una disculpa A Sasha Sokol Si ella sintió con mis comentarios Alguna ofensa Y también por haber hecho Pública información Que atañe exclusivamente Al ámbito privado de dos personas Los hechos Atienden a la vida personal De dos figuras públicas Mi relación con Sasha Sokol Siempre fue abierta Y transparente Por parte de ella Y de su familia En todo momento Y bajo toda circunstancia Nos brindamos Recíprocamente Respeto Compañía Empatía Amor Y comprensión Aún después del fin De nuestra relación personal Continuamos trabajando Juntos Por varios años En diversos proyectos Musicales Y televisivos Hicimos cosas Maravillosas Memorables Y muy Muy exitosas Siempre Con afecto Y respeto El uno Con el otro Orgullosamente Puedo afirmar Que fui cercano A su familia A su mamá Que hemos mantenido Muchas amistades En común A lo largo De los años Por Sasha Sokol No tengo más Que agradecimiento Admiración Y respeto En mi vida Me he conducido Siempre con la verdad No he cometido Delito alguno Ni tampoco He actuado De forma Inmoral Los hechos Descritos Y narrados En medios De nacionales E internacionales De comunicación Impresos Digitales Y audiovisuales Que se refieren A mi persona Y publicados A partir del 8 De marzo Del 2022 Son meras Y falsas Especulaciones Manifiesto Mi preocupación Por el actuar De algunos líderes Y medios De comunicación Que al publicar Sin verificar De forma alguna La veracidad De los hechos Impacta de manera Importante El derecho A la información Que toda persona Tiene Sin reparar En la profunda Afectación Que causa Con ello En los ámbitos Personal, Familiar, Profesional Y social Por la divulgación De información Falsa, No verificada Y tendenciosa Que obedece Únicamente A un interés Meramente mercantil Y del cual Al día de hoy Sigo siendo objeto Agradezco El apoyo Incondicional Y todo el amor Que he recibido Por parte De mi esposa Mis hijas Mis hijos Colaboradores Familiares Y amigos Cercanos Que verdaderamente Me conocen Reitero En mi vida Que no he cometido Delito alguno Siempre he actuado Lícitamente Y ha sido Limón Y faro No, Timón y faro Perdón En mi vida El respeto A la libertad Valentía Honradez Y justicia Esto es lo que Expresaré Sobre este asunto Luis Luis de ya no dice Que no cometió Ningún delito Pues es que Desde su óptica Sigue creyendo Que no pasa nada Porque eran los tiempos Ella lo consintió Según dice Todo lo dice él Pero lo dice todo el mundo Hasta la misma Sasha lo llevó A decir en algún momento Y bueno Pues Sasha tiene otros datos Sasha Hasta está pensando En demandarlo Entonces si él dice Que no cometió Un delito Y ella que sí Pues habrá que ver Quién tiene la razón Y por otro lado Desmiente a TV Notas Dice que de su familia Solo ha recibido amor Cuando TV Notas Dice que su esposa Le pidió el divorcio No ha terminado De entender O sea Luis de Llano En este momento 31 de marzo Del 2022 A las Dos de la tarde Con 16 minutos No ha terminado De entender Él no ha entendido A los especialistas Él no ha entendido A las autoridades Él no ha entendido A Sasha Él no ha entendido Nada De lo que se ha comentado Es que luego dice Le pido perdón a Sasha Si mis comentarios Le hicieran daño No Lo que le hizo daño Fue la relación Según dice Sasha Que la tuvo Por muchos años Hasta terapia Fue a dar Claro Lo que le hizo daño Según las palabras De ella Es el no haber recibido La protección Sino que A cambio de eso La llevó a la intimidad Eso Es lo que Él no ha entendido Bueno Yo creo Que entonces Si Dice Michelle Marx No es que no entienda Es que no le conviene Entender Bueno Igual Y no ha entendido Igual Y no lo acepta Porque pues sabe Que a lo mejor Dice Ay Dios O sea A lo mejor Si es una persona Que no está Trabajada Si es una persona Que sigue pensando Como pensaba En 1980 y tantos Tal vez su mente Todavía tiene ahí Que fue una relación De amor Porque la pone La palabra Ahí ¿No? Si Ahora el hecho De que hayan Trabajado Posteriormente No tiene nada El hecho De que tengan Amigos en común No tiene nada O sea Pueden ser familiares ¿No? Gloria Trevi Defendió a Sergio Andrade Hasta el último minuto Que estuvieron juntos ¿No? En Brasil Si Como a los años Ya después Pero varios años Después Entonces No le conviene Entenderlo Dice Lucy López Luis De Llano O no quiere entender O se hace El que no quiere entender Hay esos dos canales Hay esas dos vías Pero Sasha Sokol Tiene la opción Más poderosa En sus manos Hacerlo entender A través de la ley Y aunque diga Fue consensuado Los papás Estuvieron de acuerdo La niña tenía 14 años Y la ley Dice que hasta Que eso no es No va a ser Nunca consensuado Eres dueño De tus Decisiones De tus decisiones Claro Segunda hora ¿Cuánto vale Trabajar con William Levy? Además Quieren fuera A Eduardo Yañez Y por si fuera poco Retrasan una telenovela La información completa En un programa También espectacular En dos minutos Regresamos Vámonos Eres dueños Agradecimiento J equips ¿Cuánto vale